Para nosotros es importante como museo participar de las muestras de la universidad porque es una forma de visualizar el museo, que es una propuesta para niños, para jóvenes, es una manera de jugar a la ciencia y aprender la ciencia jugando, entonces esa es nuestra propuesta. Trajimos varios módulos de los interactivos que explican diferentes cosas y dos propuestas que tenemos al aire libre, que una es un tallercito de papel reciclado y la otra es el armado del domo. Es una estructura que está armada de pentágonos y hexágonos, tiene tres medidas y 270 varillas. Nosotros la armamos mediante un juego para que todos la puedan aprender. Entonces ahí trabajamos estructura de base de triángulo, pentágonos, hexágonos, esas formas básicamente. Y la verdad que la gente se sorprende bastante, preguntan, nosotros les ofrecemos el cálculo para que la gente lo pueda hacer en su casa, que se haga una lámpara, un lugar para las plantas. Es un dispositivo lúdico de aprender, matemática, geometría, la función de una estructura. Los chicos rápidamente entienden cómo es y para eso tienen que hacer un cálculo, o sea, y casi ni se dan cuenta de que lo están haciendo. Entonces es una manera de enseñar la matemática, enseñar la geometría jugando.